Dos kits más que tenemos aquí, presentes. Bueno, tenemos una parte del equipo, que va a gustar a Varela. No soy invitado, ¿no? No, no, no. Buenas tardes. Y el invitado es Mauro Beccaria. Hola, Mauro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mauro Beccaria y ex compañero, ¿eh? Un gusto, ¿eh? Junto con Maxi. No sé si quedó registrado, pero yo en un momento pasé por este canal, armamos la escenografía por un programa de Aldo Lumbía. Una tarde, era la ciudad de Córdoba. La han desarmado, pensé que la iba a encontrar. No. Está en el museo. Ah, bien, bien. Ha recorrido por el museo. Bien, porque es mi paso, es lo único que dejé. Hay una placa con tu nombre. Bien, bravo. Estamos en 16 novenos, pronto en HD, así que, viste, esto va cambiando. Y te invitamos a otra ciudad, que es la ciudad U. Claro. Bien. Más renovada. Bueno, Mauro, vamos a hablar. Mauro y Juan Cruz, porque sos uno de los que participó de este proyecto, ganador del concurso que hizo la SAE, en este caso Camino al Centenario de la Reforma, concurso de productos audiovisuales. Y ustedes participaron con un proyecto que se llama La Toma, que ganaron, que se rodó y que se estrena mañana. Exactamente. La SAE hizo un concurso para dos productos audiovisuales. Uno, un mediometraje, que es el que nosotros realizamos, y una serie web que un equipo de... que lo realizó otro equipo que venía principalmente de cine. Nosotros somos una productora privada, pero nos asociamos en la... para la producción con el Centro de Producción de la Facultad de Comunicación, la nueva Facultad de Comunicación. Ciencia de la Comunicación. Ciencia de la Comunicación, con la Cátedra de Producción Televisiva. Y todos llevamos adelante esta idea que era traer esa imagen que vale más que mil palabras de 1918, que son los estudiantes arriba de rectorado, reflexionar sobre estos 100 años y dejar algo visual como es este producto. Y en ese proceso, en esta idea, encontramos a gente que nos dio una mano y que muy generosamente se sumó. Uno, aquí presente, el señor Juan Cruz, que me parece que nos dio mucho de su conocimiento en el tema. Y sumamos puntualmente a Susana Pérez, que es una fotógrafa de familia de fotógrafos, que es la artista, junto a Alejandro Montini, que son los que recrearon o hicieron de nuevo esta toma. Vamos a charlar un poquito de eso. Medio metraje de una duración de... Treinta minutos. Treinta minutos. Bien. Se centra en la imagen histórica de los estudiantes allí tomando el rectorado y enarbolando una bandera. ¿Ustedes reconstruyen todo ese episodio, cómo se produce? ¿Y es un docuficción o es un documental que tiene algunos episodios ficcionados? Es un docuficción porque recreamos o llevamos adelante situaciones que pueden ser tranquilamente reales. Pero que las hemos controlado y que nos aferramos a esa imagen y a partir de esa imagen reconstruimos estos 100 años. No es solo sobre esa imagen, sino de todo ese contexto. Juan Cruz me va a ayudar mejor. Digo, la reforma, los procesos, no duran un día, dos días. Digo, llevan años, lleva su tiempo. Y un poco lo que queremos es dar ese contexto. Que esa reforma de 18 se da, pero que empezó gestándose en el 17. Y que a lo largo de 100 años, el contexto sociopolítico que van teniendo, van cambiando la necesidad de esos estudiantes y la reivindicación de esos valores. Digo, autonomía en 1918 no es lo mismo que en 1960, que en el 2000, que en el 90. Digo, los contextos van cambiando y nos van dando eso. Lo que creemos y nosotros hicimos mucho hincapié es en nuestro punto de vista. En decir, bueno, sentó las bases de que a partir de este momento, de 1918, cuál iba a ser el rol de los estudiantes de acá en adelante en la universidad. Y el rol de Juan Cruz, Tabora Varela, ¿cuál fue eso? Pecable. Gracias, gracias, director. Yo fui un invitado, ahí debo aclarar, a diferencia de las cosas que hacemos acá con la reforma o de lo que hice con el libro. Acá ellos generosamente me convocaron, el proyecto es de ellos, el cerebro es de ellos, me convocaron, yo fui a poner la caripela, me hicieron actuar. El último rol. Se te está dando mucho la actuación. Es que su peinado va mejor en cámara que el mío. Ya hablaremos del peinado de Juan Cruz porque es todo un tema que hemos desarrollado. El no peinado. Ya en la radio hablamos hoy en la mañana del mismo tema. Lo escuché, lo escuché. Lo escuché. Bueno, ahí me convidaron, lo cual agradezco enormemente porque no hay un vínculo personal. Yo creo que Mauro nos conocíamos más del paso por la facultad, pero no teníamos una relación personal. Así que la convocatoria me dio mucho orgullo, me pareció muy buena y fundamentalmente el eje que era la foto, la recreación de la foto. Porque me parece que uno de los tantos méritos que tiene el medio metraje y lo veníamos hablando acá en Chudau, en los últimos días, Miguel. Ayer. Ayer, justamente, es que por fin las nuevas generaciones van a poder saber dónde fue eso, quiénes lo hicieron, qué día. Ahí teníamos de fondo. Podemos volver a esa imagen de fondo, después la voy a pedir a producción porque ahí está. Esa es la que ustedes reconstruyeron. Ese es el recorte. Y vos decís, ¿dónde fue? El mito instalado de que fue en el clínicas, de que fue en junio. Bueno, no. Un mito instalado y construido por actores reales. Esto lo he contado mil veces. Es decir, un folleto de la FUC cuando ingresamos en el 96 tenía esto en tapa, el folleto, y decía imagen de los estudiantes en el techo del clínicas en junio del 18. La propia FUC no conocía la historia de la reforma. Bueno, uno de los tantos méritos del medio metraje va a ser, ahora sí vamos a saber cómo se hizo esto. Ah, los voy a poner a prueba. A ver. Identifico uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Se identificaron quiénes son esas seis personas. Bueno, en realidad hay más. Mirá, fíjate. Sí, yo vi uno más acá. Son ocho. Ah, son ocho en total. No, no, son ocho en total. Bien, estáis muy mal de matemáticas. Son ocho en total, son ocho en total. Uno de ellos súper confirmado, una de las partes del documental tiene que ver con ir viendo quiénes son estos hombres. Uno de ellos es el padre de quien fundó Canal 10. No me digas. Y que hoy, Cordobazo, además, es el padre de uno de los cerebros del Cordobazo, de Lucio Garzón Maceda. Uno de ellos es Seferino Garzón Maceda. ¿Tenés idea cuál es? Sí, debería buscar el mensaje de Lucio cuando le pregunté. Lucio Garzón Maceda. Lucio Garzón Maceda. Su institución en Córdoba es un abogado laboralista, pero que ha atravesado la historia política de Córdoba como ninguno. Desde el Cordobazo, incluso también... Lucio fue el cerebro del Cordobazo. Lucio Garzón Maceda fue el cerebro del Cordobazo. Atrás de Agustín Toscoy, a Tire López, diciendo y haciendo lo que había que hacer para hacer el Cordobazo. Bien, lo que voy a decir es que Lucio dice que los estudiantes no tuvieron mucho... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Lucio Garzón Maceda dice que... El Cordobazo. Claro. Le quita mérito, cosa que yo ahí siento con él, ¿no? Porque parece que los estudiantes jugaron un papel muy importante dentro del Cordobazo. Para Lucio fueron los movimientos, digamos, gremiales o los obreros los que lo impulsaron. Me dice Lucio que su padre es quien está subiendo a la derecha. Yo no diferencio izquierda y derecha, culero de derecha. El que está subiendo claramente es uno que está estirando la pata. Claro. El de Sombrero, entonces. El de Sombrero. Bueno, ese es Esperino Garzón Maceda. Bien. Otro es Julio Molina, que es el bisabuelo de la actual directora del Archivo Provincial de la Memoria. María Cristina, una de las referentes más importantes que tiene hijos en Córdoba, actualmente dirige el Archivo Provincial de la Memoria y su bisabuelo, Julio Molina, es otro de los que está ahí arriba. Bien. Contanos el desafío narrativo de poder llevar esto a un producto audiovisual. Te diría que, viste, cuando dicen que una idea la puede tener cualquiera, pero digo, llevarla a cabo es mucho más compleja. Y encima es una idea loca, digo, subir 20 personas arriba de un techo de un museo histórico protegido por la UNESCO es mucho más complejo. La responsabilidad. Pero parece que hay gente loca en este planeta y puntalmente en Córdoba. Y le escopó la idea de volver a recrear eso. Te diría que es la excusa recrear esta foto de nuevo. Porque en el medio, Juan Cruz, Susana, se van encontrando con historiadores, jóvenes, con gente que está en el Museo de la Reforma. Gonzalo Zarría. Gonzalo Zarría, Victoria Chabrando, Pablo Requena. Que son personas que realmente han estudiado a fondo y hacen los análisis y nos van dando esa información que necesitamos para ir desmenuzando cómo fue esta gestación. Y esa sería la excusa para recorrer. Y ahí está la información pura y dura. Y nuestro chicho, nuestras ganas, era subir en un techo, como todo niño, a jugar. Claro. Es ahí, ahí está. Y tu experiencia personal, el hecho de recorrer la historia, de ponerte en los personajes, bueno, más que Juan Cruz, ¿no? ¿Cómo fue? Tiene que dirigirlos a los muchachos para que sean tipos de 1918. Bueno, en ese caso, uno hay que ser astuto en dejarle a las personas que saben hacer. Digo, yo descansé en que la obra artística que va a quedar de esto esté en manos de Susana Pérez, que era la realmente conocedora. Entonces, nosotros le proveíamos de todas las herramientas y las cosas que ella necesitaba. Digo, en un momento hay que subir un elefante arriba, bueno, trataremos. Pero, digo, lo que ella necesitaba para la recreación de la foto, junto con Alejandro Montino, nosotros se lo proporcionábamos. Y era el desafío y darle a ellos la posibilidad de cómo ver esa situación 100 años después. Yo creo que cuando las personas, cuando lo vean, más allá de ver una obra artística, me parece que hay un punto de vista. Digo, las personas están con la ropa que están por algo, las personas tienen el género, o sea, son hombres o mujeres por algo, los colores son por algo. De hecho, Juan Cruz tuvo una discusión muy ardua hasta último momento de qué color era la bandera que subieron los reformistas. Y es un tema también polémico en discusiones, porque he escuchado para algunos que es morada la bandera de los reformistas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era la bandera? No, no, a ver, los colores distintivos de los reformistas eran saliste y blanco. Usaban la escarapela, incluso usar la escarapela por la aplicación de la ley de defensa social, que era la ley contra los anarquistas, por usar la escarapela les generó cárcel, porque estaba prohibido utilizar cualquier tipo de divisa. Pero el celeste y blanco, y no sé en qué momento, porque no hay ninguna información oficial que así lo diga, el color morado se instaló. Que es probable que haya habido los grandes cortinados del rectorado, que han sido morados, que efectivamente los hayan roto, también es muy probable que los hayan prendido fuego. Que los hayan usado para algo puede llegar a ser. No hay ninguna información oficial de la época que atestigua que eso haya sido morado. Y la bandera que hizo en ese 9 de septiembre, la voz del interior, que es quien lo informa, a los principios no dice nada, dice, hizo la bandera del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho. Uno puede entender que es el pabellón nacional que hubiera utilizada por el centro de estudiantes. No hay ningún lado en donde diga que esa bandera era morada. O sea que todavía podemos decir que el mito de cómo era la bandera no es ni morado, puede hacerse este y blanco, pero no hay ningún documento que lo determine. No, no, no. El único color distintivo es después de esta toma los meten presos a todos. Hay que tener presente eso, ¿no? No es que hacen la ocupación... ¡Aplausos! 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 Y las autoridades provinciales y nacionales los apoyan. No, los meten presos a todos. ¿A cuánto meten presos? 83. 83. Tengo los nombres todos, después si querés te lo digo. Y lo que hacen cuando son liberados finalmente por un juez federal es utilizar el distintivo, la nomenclatura carcelaria, que es el número de orden que tenían en la cárcel, en el pecho como un distintivo. Entonces salían a caminar por Córdoba con ese distintivo que era rojo. El único color distinto al celeste y blanco que usan durante todo el proceso reformista. La nomenclatura carcelaria que indicaba qué número de presos habían sido que era de color rojo. Lo único. Estreno mañana, 7 de la tarde, para Visión Argentina. Exactamente. Están todos convidados. No solo se va a proyectar la toma, sino parte de la otra producción de la serie web. Y entiendo que también va a haber una charla de debate donde podamos expresar esta... Me parece que si algo tiene de bueno este trabajo es esto, que va dejando algunas certezas, pero mucha incertidumbre. Y a lo largo de estos 100 años, esa relectura de las incertidumbres... Bueno...